Bueno, muy fácil y muy sencillo cómo eliminar filas o columnas en Excel usando el teclado. Muy fácil y muy sencillo. Primero que todo vamos a seleccionar la columna. Digamos que queremos eliminar toda esta columna, nos presionamos o montamos sobre ella, le damos CTRL SHIFT, la seleccionamos y luego para eliminarla le damos CTRL menos, miren el teclado virtual, CTRL menos y se fue. Ahora para eliminar lo que es una fila igual, seleccionamos en esta ocasión la fila SHIFT espacio y ya la seleccionamos toda, teniéndola toda seleccionada le damos CTRL menos y se fue. Síganos para más, comparte el video, like, like, like y comenta.